... ... ... ... ... ... ... ... ... Yo soy el que me conoce a mucha empresa, a que yo le doy dolor a quien se lo utiliza. Nosotros somos como un instrumento de comunicación, pero usted ve aquí, aquí para que usted ve a los profesores. No está muy bien, pero está en la vida de usted. Ellos fueron los que quitaron la idea y la iniciativa y yo me sabe, queremos una oficina del partido, queremos hacer la diferencia. Nuestro pueblo lo necesita, nuestro nuevo distrito. Y el TNRM, y el TNRM, pues, es para un partido. Vamos a hacerlo y esta vez es la oficina del TNRM, pero con toda la disposición para que nuestro pueblo chilicano, nuestra gente de Tierra Alta, tenga un lugar donde capacitarse, donde inscribir y donde tener un lugar, una casa. Esta es la oficina RM de Volcán en el distrito de Tierra Alta. Muchas gracias. Nosotros, precisamente les hablaba en el mensaje de que se acaba esa mística porque cada uno colabora a una buena soberanía. La verdad es que los felicito y crean que cuentan conmigo para cualquier cosa que necesiten desde la sanidad de la organización y desde la junta de dirigidos como persona. Y aquí lo que necesitan la secretaria de la organización, Estado de Alfredo, Giovanna, profesora Luis y profesora Rafael, administran las oficinas, poseen las llaves y la coordinación, ya sea el trabajo en el guío o la comunicación, como ustedes gusten. Lo que necesitan los que necesitan los candidatos y precandidatos y nuestros candidatos y precandidatos, porque la cultura se ha hecho el estudio. Esto es una labor hecha para la gente. ¿Verdad? 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 ¿Verdad?